Ayunar es aplazar de forma voluntaria la ingesta de comida por motivos religiosos, de salud o de cualquier otro tipo. No tiene una oración específica ya que simplemente es no comer, así que en cualquier momento en el que no comas estás ayunando. Por ejemplo, las horas que pasas entre la cena y el desayuno sin comer, que es un intervalo de aproximadamente 12 a 14 horas, es ayuno. Sin embargo, un ayuno de 12 horas no activa todos los beneficios del ayuno, por eso se recomienda extenderlo un mínimo de 14 a 16 horas. Ayunar permite al cuerpo utilizar la energía almacenada, por ejemplo, quemando el exceso de grasa corporal, ya que la grasa corporal es energía alimentaria almacenada. Si no comes, el cuerpo comerá su propia grasa para obtener la energía que tu cuerpo necesita. Entonces, ¿cómo funciona el ayuno para perder peso? Es sencillo. Cuando comemos generalmente se ingiere más energía alimentaria de la que podemos usar de forma inmediata. Parte de esa energía se almacena para usarla más tarde. La insulina es la principal hormona implicada en el almacenamiento de energía alimentaria. La insulina aumenta al comer, esto ayuda a almacenar el excedente de energía, la cual lo hace de dos formas diferentes. Los azúcares pueden unirse en cadenas largas llamadas glucógeno, que después se almacenan en el hígado. Sin embargo, el espacio de almacenamiento es limitado, y una vez que se llena, el hígado empieza a convertir el exceso de glucosa en grasa. Este proceso se denomina lipogénesis de novo, que literalmente significa crear grasa de nuevo. Parte de la grasa recién creada se almacena en el hígado, pero la mayoría se traslada a otros depósitos de grasa en el cuerpo. Aunque esto es un proceso más complejo, la cantidad de grasa que se puede crear no tiene límite. De manera que existen dos sistemas complementarios de almacenamiento de energía alimentaria en el cuerpo. Cuando no comemos, es decir, ayunamos, el nivel de insulina desciende, dando señal al cuerpo para que empiece a quemar la energía almacenada, ya que no recibe más por medio de alimentos. La glucosa sanguínea desciende y el cuerpo tiene que extraer glucosa del depósito para quemarla como energía, es decir, la extrae de esa grasa que tenemos acumulada en nuestro cuerpo. Así que el cuerpo solo puede estar en dos estados. En estado de absorción, insulina alta y en ayuno, insulina baja. O estamos almacenando energía o la estamos quemando. Es una cosa o la otra. Si hay un equilibrio entre comer y ayunar, no hay ganancia de peso. Si empezamos a comer desde que nos levantamos y nos paramos hasta que nos vamos a dormir, pasamos la mayor parte del tiempo en el estado de absorción. Con el tiempo, engordaremos. No hemos dejado nada de tiempo para que el cuerpo queme la energía que tenemos ya acumulada en forma de grasa. Si comes de forma constante, como a menudo se recomienda, el cuerpo simplemente usará la energía de esa comida que está entrando y no quemará la que ya tienes acumulada en tu panza, en tus brazos o en tus piernas. Solo la seguirá acumulando. Para conocer qué rompe o no el ayuno, debemos conocer cuáles son los tres beneficios principales para luego determinar qué comidas o bebidas interfieren con esos procesos. Uno de los beneficios es la autofagia. La autofagia es un mecanismo natural de regeneración que ocurre en nuestro cuerpo a nivel celular. Reduce la probabilidad de contraer ciertas enfermedades y prolonga la esperanza de vida. Con la autofagia, el cuerpo consumirá las células muertas o dañadas para luego regenerarlas. En palabras más simples, la autofagia es la manera natural que tiene nuestro cuerpo de desintoxicarse. Genial, ¿no? La cetosis. La cetosis es otro de los grandes beneficios del ayuno. Es un estado natural que ocurre cuando el cuerpo se alimenta casi completamente de grasas y no de glucógeno, produciendo cetonas las cuales son una fuente de energía más estable y que tiene beneficios neurológicos increíbles. Pérdida de peso en grasa. Cuando estás en ayunas, las cetonas que mencioné anteriormente vienen de tu grasa corporal. Básicamente, estás usando las calorías de tu propia grasa como energía. Y por eso se produce otro de los grandes beneficios del ayuno que es la pérdida de peso en grasa. Ya que conocimos los tres beneficios del ayuno, vamos a analizar qué alimentos o bebidas lo rompen y cuáles no. Agua. Esta bebida no interrumpirá ni la cetosis, ni la autofagia, ni la pérdida de grasa, porque es un alimento que no eleva glucosa y no tiene calorías. El café. El café no tiene calorías ni elevará la glucosa, por lo que puedes incluirlo sin ningún problema porque no rompe el ayuno. Sin embargo, no puedes abusar de su consumo diario porque elevará el cortisol, que es la hormona del estrés. Y si estamos estresados, nuestro cuerpo se pone en un estado de almacenamiento de grasa y no de pérdida. Debes tener en cuenta que para que el café no rompa tu ayuno, debe ser café sin leche ni azúcar. Té verde. Al igual que el café, el té verde ayudará a tu metabolismo a movilizar mejor las grasas, pero con un contenido mucho menor de cafeína. No rompe el ayuno y recuerda que no lo rompe mientras sea solo té, sin añadirle nada más. Infusiones de frutas. Aunque apenas tienen 20 calorías y no te afectan mucho en la pérdida de grasa, sí te sacará de cetosis, así que sí rompe el ayuno si estás buscando este beneficio. Limón. No te sacará de la autofagia ni de la cetosis porque el contenido de azúcar en el limón es mínimo y apenas obtienes 2 gramos de carbohidratos y 8 gramos de calorías en un limón entero, por lo que tampoco afectará tu pérdida de grasa si solo consumes uno. En conclusión, no rompe el ayuno. Agua con canela. Esta bebida no interrumpirá ni la autofagia ni la cetosis o pérdida de grasa. Tiene 0 calorías y no levo glucosa. No rompe el ayuno. Té de jengibre o cúrcuma. Al igual que el agua con canela, no interrumpirá ninguno de los beneficios del ayuno, así que no lo rompe. Levotiroxina. Medicamente que se utiliza en la tiroides, no te sacará del ayuno ni del proceso de cetosis. Vitaminas. Los suplementos de vitaminas los puedes incluir sin problemas si no tienen azúcar o maltodextrina, así que debes leer los ingredientes para saber si te sacarán o no de cetosis, ya que si tienen azúcar o maltodextrina, sí lo harán. Minerales. Si tomas magnesio, sodio o potasio, no te sacarán del ayuno. Lo mismo pasará con el bicarbonato de sodio, ya que simplemente es un tipo de sodio que es un electrolito, así que pueden consumirlo sin ningún problema porque no te sacarán de ayuno. DCAA. Son aminoácidos muy comunes durante el entrenamiento. Los aminoácidos tienen calorías, así que la respuesta es que sí romperán el ayuno. Aceite de coco. Este alimento no interrumpe la autofagia porque no tiene proteínas, ni tampoco elevará la glucosa, ni la insulina, ni te sacará de cetosis. Pero cada cucharada tiene 120 calorías, lo que sí es significativo para la pérdida de grasa. Así que si tu meta es bajar de peso, retrasará ese proceso. Otros ejemplos similares son las entonas exógenas, aceite MCT y crema para el café, ya que son una fuente considerable de calorías que van a retrasar de cierta manera tu pérdida de grasa. Así que si buscas perder grasa, debes saber que sí rompen el ayuno. Estevia. Ninguno de los procesos se verá interrumpido por la stevia si lo consumes en estado puro. Esto sucede también con otros edulcorantes como el eritritol y monk fruit, pero mucho cuidado con muchos otros porque sí pueden romper tu ayuno. Maltodextrina. La maltodextrina suele estar presente en edulcorantes e incluso en muchos productos que ni te imaginas. La maltodextrina sí rompe el ayuno. Multivitamínicos en gomitas. Suelen contener azúcar, proteína y grasas que rompen el ayuno. Vinagre de manzana. Esta bebida no interrumpe ninguno de los procesos de cetosis, autofagia ni pérdida de peso. Y aunque efectivamente solo tiene una caloría, cuando se hacen los exámenes para ver los niveles de glucosa o de insulina, después de beber vinagre de cigra de manzana, no solamente no se elevan, sino que disminuyen. Por lo que pensamos que esto te pone en un estado aún más profundo de cetosis, así que puedes consumirlo con confianza porque no rompe tu ayuno. Suplementos de proteína en polvo sí rompen el ayuno. Si tienes dudas con algún alimento o bebida que no hayamos mencionado en este video, puedes preguntarlo en los comentarios para aclarar tu duda. Pero antes, suscríbete a este canal y dale me gusta al video. Hasta la próxima. Chao. Chao.